Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de 7 Deadly Sins Grand Cross Antes hice un directo de Summons a por el nuevo Tarmiel Lo tenéis ahí, fue el anterior vídeo Bueno, que realmente fue un directo Donde sorté una cuenta con más de 2000 diamantes, un Tarmiel 6 de 6 Así que nada, si no queréis perderoslo, darle a like, suscribiros Y activar la campana para no perder un solo vídeo, ni un solo short, ni un solo directo Tendréis un directo que está programado en la pestaña de inicio, lo podréis ver, ¿vale? Es para las TC30, ahora pienso español, lo pone aquí cuanto falta Pone, bueno, no lo veis aquí, lo pone aquí exactamente cuando es Así que nada, pues lo tenéis ahí programado en la pestaña de inicio de mi canal, lo podéis ver Donde vamos a ver las novedades de la versión JP y lo voy a ver con cero Mi colega japonés, obviamente, como es japonés, sabe japonés Y podremos traducir todo y enterarnos de que hice todo Así que nada, pues mañana, pues toca directo a esa hora, lo tenéis ahí programado Nos veremos ahí en stream Hoy, ahora mismo, vamos a hablar sobre esto Que, bueno, le he preguntado a cero Para que me ha hecho un cable Un poquillo de lo que pone en este panel, ¿vale? También lo vi por Twitter, como visteis, por ejemplo Cité el tuit de Ventura Que puso justo esta captura Y, bueno, vamos a comentar un poquillo Las cosas que dice aquí Porque, claro, hay cosas que, pues dices tú A ver, a ver, no sé qué pone Pero bueno, como siempre, podéis dejar un fuerte like Suscribiros, activar la campana Y os tengo que decir que también tenéis el disco en la descripción Que probablemente lo usemos a futuro Para diferentes juegos Bueno, lo tengo para el Pokémon y está para el 7D Si hay más juegos que se vendrán Que os tengo que subir un vídeo del One Piece Que me lo enseñó Gonlea El One Piece este nuevo que es como el Gran Cross Me lo enseñó Gonlea Y probablemente reaccionemos y demás A ver qué tal Y os traeré un videillo Porque hay un gameplay por ahí y demás Que me enseñó y tal Y probablemente os traigo un vídeo Reaccionando a su vídeo Muy probablemente Porque obviamente, pues el gameplay al final lo ha subido él Así que muy probablemente reaccionemos a eso Y lo veremos Pero tiene bastante buena pinta El problema es que es chino Y bueno, tengo que hablar unas cuantas cosillas de la empresa Se que lo lleve y demás Pero bueno Vamos a lo que vamos, chavales Como veis Lo que pone aquí es 28.4.022 19.5.022 Significa que la collab va a durar 3 semanas Cosa bastante buena Supongo que la versión global Llegará una semana antes de que acabe Es decir, llegará a la versión global Y luego, pues a la semana acabará En la versión japonesa la collab Es decir, si ahora mismo salió Tarmiel Tarmiel pues estará 2 semanas Y después saldrá la collab Así que tenéis más o menos 2 semanas Para poder ahorrar Para tirar a la collab En caso de que queráis tirar a la collab Si queréis Como dije en el directo de hoy De Sumos a Tarmiel Si queréis que tirem vuestras cuentas El día antes De que salga un banner Que vosotros queráis Me habláis al privado de Instagram O al privado de Discord Que tenéis los links en la descripción ¿Vale? Me habláis por ahí Me decís Oye Tita, me gustaría que tirases tantas gemas ¿Vale? Por ejemplo Obviamente que las tengáis vosotros O sea, no recargo cuentas Que hay gente que luego se piensa que recargo cuentas Los que queráis Aparecen en vídeo O directo Lo que sea Lo decís así Pasáis el transfer código de la contraseña Y ya está Importante Claro, mirad que sea yo Claro, obviamente Pero bueno Eso es una cosa importante Que mucha gente me pregunta Tenéis sobre todo el Instagram Lo que recomiendo Porque al final es 100% soy yo Porque es el link de Instagram Pero en Discord A ver, si hago como dueño Arriba a la derecha Pero bueno Pues acá hay gente que se líe Bueno Como veis aquí sale Rimuru El nuevo Rimuru Rey Demonio Y la Asuna Importante Estos dos personajes Son de banner No van a regalar Estos dos personajes ¿Vale? Es muy importante No van a regalar Estos dos personajes Porque sé que hay bastante Bastantes dudas Sobre eso Pero no No van a regalar Estos dos personajes El personaje que van a regalar Es este Rimuru No sabemos exactamente Cuál es Porque en japonés Tiene otro nombre Diferente a lo que sale aquí Pero bueno Las traducciones van variando Según el japonés También depende de De un poco Como lo hagan Depende como lo llamen ellos Pero en principio El Rimuru que van a regalar Es el azul El que estaba al principio El que salió Pues hace un montón Que tenéis vídeos por el canal Que es el Rimuru Que tiene pues Ataques de ruptura Y tiene lo que viene siendo El drop Dippen Que es el Taunt ¿Vale? El Rimuru que bueno Tuvo sus brillos Un poco su época de brillar Cuando salió En el PvP Que no estaba mal del todo Así que bueno Pues sería este Rimuru El que van a regalar Aparte del Rimuru Slime Que es el SR Que es el Slime Que vais a ver Aquí Bueno Si vemos Rimuru Ahí está Perfecto Sería este Slime Que es el Rimuru Pues el Slime Verde ¿Vale? Esto lo habían regalado No me acuerdo si es 6 de 6 O por ahí Bueno Tengo vídeos en el canal De eso Ya Estamos cerca de los mil vídeos Al final la promesa De llegar a los mil vídeos De 7S La vamos a cumplir Y bueno Pues esto lo habían regalado Así que bueno Pues estaba bastante bien También Entonces van a regalar Esos dos No van a regalar Al Rimuru Que veis aquí Que es el Rey Demonio No Estos dos Son de banner Va a haber que tirarle Por lo general Bueno siempre A no ser que haya cambiado Ahora Cámara No te emociones A no ser que haya cambiado Ahora Porque le ha dado Por ahí a Ned Marvel Siempre Los banners De las collabs Son de 600 diamantes Es decir A los 600 diamantes Tenemos el personaje A elegir que queramos Que será Supongo Pues entre Rimuru Shuna Y supongo Bueno estaba antes También Benimaru Y el otro Rimuru Así que igual Probablemente esté Entre esos cuatro A elegir No lo sé 100% Pero me supongo Que será así Si no pues elegir Entre Rimuru y Shuna Ya lo veremos Mañana en el directo Por eso os digo Lo del directo Porque el directo Es bastante importante Que estéis Para no perderoslo O si no que lo habéis resubido O si no Veáis el resumen Que os subiré mañana De eso Aparte Hay que hablar Un temita Y es que Bueno pues Van a sacar Un nuevo boss Nuevo boss Porque estaba antes El Ifrit O sea salió El Ifrit Hace un año Año y algo Y ahora va a estar Clayman Clayman como sabéis Si no visteis la serie De verdad Miraosla Clayman es uno De los rey demonio Que hay Y bueno pues Es otro boss Bastante guapo Es un boss bastante guapo Porque bueno Tiene que ver con la serie No voy a entrar en detalle Porque la gente Que no la vio Por favor Miraos la serie Que merece muchísimo la pena Es de los mejores animes Que hay actualmente En emisión Sin lugar a dudas Es una opinión Totalmente objetiva O sea no es subjetiva Ni mucho menos Es de los mejores animes Que hay actualmente Y probablemente Si no es el mejor Es de los mejores Y se caes Que son los animes estos Donde pues el protagonista Muere como en la vida real Y aparece en un mundo Fantasía de juegos O tal O sea que es el resumen ¿Vale? Entonces Ya os digo Está bastante guapo El tema de Clayman Otra cosa que espera Mucho a la gente Es el hecho De que Vayan a sacar Reliquias Para los personajes Obviamente los nuevos Muy probablemente Tengan reliquias Gratuitas O sea porque es que De normal Los de King of Fighters 98 Que me estoy informando Cuando volvieron Les metieron reliquias Que está el Terry dos dedos Que me dio por culo En el torneo Y en el PvP Me da bastante por culo El pesado del Terry dos dedos Así que bueno Pues supongo que Meterán reliquias Como es Lógico y normal Gratuitas Para estos dos personajes Y habrá que ver Los personajes viejos Porque los personajes viejos Estaban un poco en olvido Estaría bastante guay Que les metiese un buff Aunque por lo general Nunca andan Cambiando cosas ¿Sabes? Entonces Imagino que cuando esté La collab Mientras que esté La collab Le meterán algún buff A los personajes Para el tema De los bosses Como Clayman Nifrit O yo que sé En PvP O en la historia O lo que sea Para que la gente Los use más Habrá que ver Si realmente Hacen eso Yo diría que sí Y nada Pues en fin Podéis comentarme Por los comentarios Que para eso están ¿Qué os parece? Y bueno Pues nos vemos mañana En el stream Mañana en el stream Comentaremos todo Todas las cosas Que habían salido y demás Veremos a ver qué tal Os traeré vídeos Muy probablemente Probando todos O sea Probaremos al Rimuru En PvP Con diferentes equipos Muy probablemente Bueno Como lo vais a querer ver Pues también lo probamos En el ciervo Lo probaremos En el pájaro También Lo probaremos Probaremos Haremos un montón de vídeos Trajiendo todas las cosas Para que Bueno Pues le echemos un vistazo A ver qué tal va También lo probaremos Con el link de Tarmiel Lo puede estar guay A ver realmente Qué habilidades tiene Si es tanque Si no es tanque Yo creo que el Asuna Va a ser super probablemente Y el Rimuru va a ser DPS Porque el anterior Rimuru Era como tanque Entonces este muy probablemente Sea DPS Al final es el Rey Demonio Así que espero Que sea potente Y nada en fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Que dejes un fuerte like Te suscribas Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós